Hola amigos, hoy desde Linux Mine 15, Olivia, que acaba de salir en su versión de 64 bits y escritorio Cinnamon creo que es, todavía no estoy muy habituado. Bueno, pues huyendo un poco, no huyendo, sino aireándome un poco del entorno de Ubuntu, me he instalado Linux Mine y voy a dedicar una serie de vídeos a estudiar un poquito más en profundidad esta distribución que me parece muy interesante. Indagando un poco en ella, he visto que tiene una comunidad importante, muy bien estructurada, con foros, tutoriales, aquí está la distribución de usuarios registrados en la página oficial de Linux Mine, la gran mayoría son en Estados Unidos, en España hay 432 usuarios contándome a mí que me he registrado, lo cual me parece muy poco, para ser una distribución muy extendida, según tengo entendido, o según tenía entendida. Pues tiene sus foros, tiene sus blogs, tiene sus feeds con tutoriales, con podcast, entre los cuales me he sorprendido encontrarme un vídeo mío, anunciando la salida de Linux Mine 15 Olivia, precisamente. O sea que está al día, y me apetece indagar un poco en este mundillo de Linux Mine, que como veis es muy bonito. Es muy bonito, es evidentemente un sucesor de Ubuntu, yo además le he cambiado el tema ambiance, para que se parezca incluso un poquito más, pero no deja de ser Linux Mine. Y me apetece adentrarme un poco más en lo que son las meras opciones que conocemos todos, de Linux Mine, y ver, indagar un poquito más, con una serie de vídeos, no muchos, porque echaré pronto de menos Ubuntu, un poquito más, todas las opciones y todas las posibilidades que da, que por lo que veo son muchas, y es una alternativa de escritorio muy curiosa. Así que nada, desde esta fantástica distro, que me lo parece a mí, que tiene un centro de software con 65.500 paquetes ahí en nada. Yo solo me he instalado unos cuantos. Nada más que en internet tiene tiene 5.000 paquetes trae como navegador predeterminado Mozilla Firefox pero vamos, tiene Chromium, Midori y todo lo que os podáis imaginar. Me he podido descargar sin problema BocoScreen para grabar y curiosamente sale con unos controles aquí que no me salen en Ubuntu para pausar y parar la grabación. Y ahora editaré el vídeo con lo que no consigo que funcione en ningún entorno ni en 32 ni en 64 bits yo no sé vosotros me gustaría que me lo comentarais OpenShot OpenShot yo no sé si es que tiene abandonado el proyecto o es que tengo yo mala suerte en particular porque no me funcionaba ni en la 12.04 ni en la 12.10 ni en la 13.04 ni en 32 bits ni en 64 bits y ni ahora tampoco en Linux Mine y no es que me preocupe porque me gusta mucho más KDL KDL para editar vídeo pero alguna otra edición rapidita si me hacía en OpenShot en la 12.04 creo que es la última vez que la utilicé así que si a vosotros no funciona es para saberlo si es algo generalizado o o es que tienen abandonado el proyecto o es que es algo particular mío pues nada más